Bueno chicos, se me ha cortado el vídeo y ahora no sé cómo lo voy a tener que hacer para empalmar estos dos porque ya que soy muy novato en estas cosas Bueno, aquí veis lo que es mi cuenta Podéis cambiar el logo que viene prefijado Siempre, si he referido, te dan 6500 Y entonces al coger, apostar, pues va ganando más coins Yo por ejemplo ahora mismo tengo en juego en el partido que va a jugar el Barcelona B con el Albacete y he apostado 6500 coins con 6500 coins a 1,7 que he apostado por el Barcelona haré una ganancia de 10.920 Esto quiere decir que se sumarán la ganancia a los 6500 que he apostado no quiere decir que vaya a ganar 10.900 más sino que vaya a ganar los 6500 que he apostado más la ganancia que serán unos 9000 y algo más Como decías, hay fútbol, baloncesto, tenis, sport que son juegos online que juegan y otros Por ejemplo, si damos a fútbol saldrán todos los partidos ordenados por día y hora Por ejemplo, hoy será el Barça B contra el Albacete de la Liga 1-2-3 al día hoy, 19 de diciembre a las ocho que ya está en juego veremos si tengo yo la suerte de ganar después tenemos PlowfulBet que entraré con mi contraseña que esta espero que sí que la tengo bien y ahora cogemos este es mi perfil que allí llevo 13.000 y en este pues lo mismo tenemos fútbol, baloncesto, tenis, sport y otros por ejemplo, si le clicamos a baloncesto se nos abrirá lo que es la interfaz de baloncesto que va un poquito lento mi ordenador porque está haciendo varias cosas a la vez y aquí tenemos lo que es el primer partido hoy a las 10 y media de Brasil y aquí tenemos para poder por ejemplo, si es baloncesto todas entonces podríamos elegir por ejemplo NBA filtrar y nos iríamos a lo que son los partidos ya solo de la NBA que sería mañana a la una pero es hora local de aquí sería a la una de la mañana entonces sería Filadelfia que vamos a hacer una pequeña apuesta por ejemplo porque he ganado 13.000 coins y nos dice que Filadelfia está a 1 con 14 y Sanclamento Kits a 3.68 aquí no hay empate en baloncesto o sea sería apostar por ejemplo al que más posibilidades tendría y entonces se te pone mínimo apuesta 200 coins ganancia 27 yo por ejemplo aquí quiero apostar 1500 que ganancia sería 209 le doy a jugar y mi apuesta está realizada ha jugado 1500 a Filadelfia y si ganas ganas 209 y ahora seguimos con el triunfador que el interfaz es así ahora no tengo nada de puntos ni que aquí sí que se puede retirar en MBT pero hay un límite siempre hay un límite de tu saldo tiene que ser de por lo menos 25 dólares y aquí de 12 MBT para poder retirarlos yo aquí ya tengo mis apuestas hechas por eso me sale que estoy a cero porque me lo he me lo he apostado todo a el partido de la Eurocopa y tengo 8000 por 1.22 tuve una mala racha que perdí bastante dinero en una mala apuesta daba un ganador a Miami pero lo perdí y entonces aquí a las horas te dan 8000 coins sale reflejado como recarga diaria de puntos y entonces te recargan los 8000 para volver a empezar no hace falta apostar todo en una apuesta bueno chicos espero que os haya gustado mi pequeña entramacamiento por ser mi primer vídeo explicativo de esto intentaré hacer uno mucho mejor os dejaré lo que son los links de referimiento mío y en play football por ejemplo os darán 1000 coins más y en bot d'afe también os darán unos cuantos más por ser referido por otra persona bueno chicos espero que deis un like y os suscribáis para poder ver los demás vídeos que también subo de juegos por ejemplo como plantas contra zombies que me ha viciado mi hijo también recomiendo que os paséis por el canal de Rokuts Pro que es mi hijo el que domina los juegos y entonces ahí si que podréis aprender bastante más que conmigo en los juegos bueno un saludo y nos vemos en el próximo vídeo dale like suscribiros chau a chau a chau chau a chau a chau